¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Sí, sí, sí. Estoy muy nerviosa para ir a entrevistar a Ani. Lo quiero conocer. Me puso contento al saber que vamos a entrevistar el P2 Legaturo. Ya llegamos. Estamos aquí esperando a unir unos re nervios. Hola. 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 Yo dibujaba desde muy chiquitito. Ya desde, no sé, dos o tres años siempre dibujaba, dibujaba. Y después, tipo ocho, nueve años, empecé a hacer historietas. Además de ir al colegio, iba a una escuela de dibujo que sigue estando también, que es la escuela de Garacochea. Siempre es mejor que te guíe, alguien que sabe y con la experiencia. ¿Qué sentiste cuando viste tu primer libro? Mis primeros libros los hacía para mí y para mis amigos. Como era muy tímido, eso me servía para acercarme al otro. Después publiqué mi primer dibujo por primera vez, gracias a la escuela de Garacochea, a los 14 años. ¿Y qué dibujo era? Y no me acuerdo exactamente. Pero me acuerdo sí que se equivocaron y en vez de Nick me pusieron Rick. O sea, me uniré. Madre, madre. Me gusta, ¿te apoyó en tu carrera? Sí, mi familia me apoyó mucho. Mi papá es ingeniero, mi mamá ingeniera. Y mi hermana médica, mi hermano es electrónico. Además estudié diseño gráfico en la UBA y publicidad. Así que me recibí, soy diseñador gráfico, soy publicista, pero nunca trabajé ni diseñador gráfico ni publicista. Pero siempre trabajé de lo que me gustó de chiquito, que es humorista gráfico. Lo más importante de todo es hacer lo que sientan, ¿no? Lo que les gusta mucho, tener reconocimiento de la gente, que le guste al otro, sentirte útil, sentirte que estás ayudando. ¿Los políticos se gustan los políticos? Sí, sí. El periodismo tiene que tener una mirada crítica. Por supuesto que cada tanto también se comentan las buenas noticias. Pero parte de la función del periodismo es tener una mirada crítica para que las cosas mejoren. La verdad es que me divierte. Me divierte mucho lo que hago. Pero no me divierte al punto de estar riéndome acá, cargando. Pero sí me siento como muy contento, muy feliz. En una entrevista dijiste que le gustan el cine y el juego. Me gusta el cine, me gustan las series. ¿Qué tipo de series le gustan a ustedes, por ejemplo? Juego de Trono. Claro, bueno, esa es muy conocida. Creo que es la que le gusta a la presidenta, ¿no? Me gustan las películas que te hacen pensar, las que te hacen reír. Pero me gusta el cine, que está bien hecho. ¿Cuántos fanáticos tenemos de River acá, a ver? ¿Y de boca? ¿Solamente vos de boca? Bueno, parece que somos la mitad más uno de River acá. ¿Por qué le dices de Nick como nombre artístico? Porque es más corto, porque es más pegadizo, porque es más práctico. Kino, por ejemplo, se llama Kino por Pochino. Pochino. Y Nick es la última parte de mi apellido. Que no, no. Es un pronunciable. Y Nick es un apellido ucraniano, ruso. Significa algo así como campanita. Y yo lo sabría yo. No sabría yo. ¡No sabría yo! Gracias por ver el video.